Soy papá de Leandro Pérez, cursa en la escuela esta, en el tercero B. Mi hijo hace más de un año y medio viene sufriendo violencia física, verbal, de parte de un alumno, que no solamente contra él, sino con todos los compañeritos, hace lo mismo. Se han hecho los reclamos pertinentes, la directora María Teresa Bazán y la vice-directora jamás nos dieron solución. Nos pretenden imponer que nosotros tenemos que aceptar esa situación, de que el niño en cuestión tiene derecho y lo nuestro no. El último hecho ocurrió hace unos dos días atrás, donde lo empujó a mi hijo, mi hijo se golpeó posiblemente con el borde de alguna escalera y tiene en la parte de la tetilla, un golpe feo y luego le arrojó una rueda de un auto que le pegó en el parietal derecho. Fue realizado por el médico legal, se hizo una denuncia pertinente anteriormente también y se denuncia por lo mismo. No nos da solución, han interrogado a mi hijo, la directora y la vice-directora, sin autorización mía. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, por el hecho que yo estoy denunciando ahora, porque hubieron otros anteriores, no se me ha notificado nada ni nadie de la escuela. Ellos se manejan como si la escuela y nuestros niños fueran propiedad de ellos. Según trascendió también, una docente habría sido atacada por este estudiante. Sí, el hecho ocurre que primero lo empuja a mi hijo, mi hijo se latima el pecho, luego le pega a mi hijo con un objeto, creo que un juguete o algo en el parietal, y por versiones de una compañerita, un profe que vio, le recrimina a este niño, y este niño tiene una especie de brote psicótico, donde atacó físicamente a la maestra, la señora Mariela, y no es la primera vez que la ataca. Esa señora está con temor de ese niño, le golpeó el rostro, le tiró el pelo, le rompió los lentes. Esa señora estuvo a punto de tener un ACV ese día por la presión, está coaccionada, y esto yo me hago cargo de lo que digo, tengo testigo policial, porque para hablar con la directora acá yo tengo que venir con la policía, porque inventa cosas, es una manipuladora, y donde la coaccionaba la señora, no nos dejaba hablar con la maestra, nos amenazó a los padres que si insistíamos con esto del niño violento, la iban a echar a la seña de nuestro hijo, cosa que no estamos de acuerdo. Acá la que están incumpliendo sus funciones es la directora y la vicedirectora. Por otro lado vamos a hablar también con una madre de un estudiante, quien también se vio afectado con agresiones de otro alumno. Sí, yo soy mamá de Jordana, me llamo Rocío Armella, con ella tuve desde el año pasado problemas, porque el chiquito le levanta la ropa, le pega, le empuja. Este año, como están en planta alta, le intento tirar de las escaleras, si mi hija no se agarraba, se caía. El martes mismo también la empujó en la hora de música, se golpeó el dedo, yo ya hice la denuncia, eso ya también. Yo ya reiteradas veces vine a hablar con los directivos, lo mismo que la única perjudicada va a ser la maestra, mi hija sale llorando, ¿por qué? Porque ama a su maestra y ve todo el maltrato que le están dando a la seña. Entonces es cansante ya de que no hagan nada y los mismos directivos se laven las manos. Otra madre. Hola, sí, bueno, yo soy Ruiz Estrella, soy mamá de una alumna de tercero B, mi hija se llama Delfina. Ella hace más de un año y medio que viene sufriendo los mismos hechos de violencia física, psicológica, todos los días me dice que ve cómo maltratan a su maestra, cómo el menor este golpea a sus compañeros, los empuja, les tira a los bancos, impidiendo de que ellos tomen las clases normalmente. O sea, llega al punto en que ellos están prendiendo un montón de horas de clases desde el año pasado por estos hechos de violencia, en que la maestra los tiene que retirar del grado y ella aguantar todo el berrinche, la violencia y los golpes de este niño hasta que se calma. Entonces mi hija sale llorando del colegio a diario y ya no quiere venir. ¿Actualmente tu hija no está asistiendo? Actualmente mi hija no está asistiendo. Antes de ayer salió llorando, salió súper colapsada por la situación de ver a su maestra vulnerada, golpeada por este niño y que ellos no la pueden ni defender porque también los golpearía a ellos. Otra madre de una estudiante afectada. Buenos días, yo soy la mamá de Facundo, me llamo Roxana Alcirapuca y quiero manifestar, creo que es muy... vulnerar los derechos de nuestros niños al dejar que los golpeen y ellos no hacer nada, sino que ocultan las cosas. A mi niño le tocó pasar esto que el niño lo agarra de las manos de atrás y lo quiere empujar hacia las escaleras. Y no solo eso, lo explica a todos sus compañeros. Creo que esa situación que pasó la seña... La seña Mariela, creo que lo sacaron afuera todos mientras este chico la golpeaba la seña y vieron por la puerta todos los chicos. Y todos los chicos la abrazaron y lloraron con ella porque se siente sola y nosotros también nos sentimos solos sin el respaldo de la institución que tiene que ver por los derechos y el cuidado de nuestros niños. Perfecto. Y en este sentido, ¿su hija está asistiendo clases? Mi hijo... Su hijo, perdón. Sí, ayer no vino. La seña no estuvo. Tuvo esto que no nos notificaron, que la seña casi le agarró una CV. La verdad que estábamos muy preocupados. Yo no lo traje ayer. Pero hoy sí vino, pero igual con miedo de saber que adentro no puede tener el cuidado y seguridad de los directivos. Creo que eso es mucho miedo hacia él.